El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la inauguración del Salón de la Fama de Béisbol en el Parque Fundidora, en Monterrey, Nuevo León. En el evento, el mandatario recordó que en el presupuesto de 2019 hay una partida para fomentar al llamado Rey de los Deportes en el país y para que los jóvenes estudien educación física. Se aprobó en el presupuesto para este año una partida para fomentar el béisbol. Se van a crear escuelas, academias en distintas partes del país, escuelas para que los jóvenes puedan estudiar una carrera, puedan estudiar como maestros de educación física y al mismo tiempo que practiquen béisbol. El titular del Ejecutivo también recordó que el béisbol es su pasión desde niño. En mi pueblo no había más que béisbol en aquel entonces. Y es una pasión. Los que han jugado béisbol saben lo que significa. No es tanto el afecto que le tengo al béisbol, que dicho sea de paso todavía juego y todavía macaneo y estoy bateando arriba de 300, así como me ven. Tenía yo un buen brazo y cubría yo mucho terreno. Y salió una línea en un juego, salí por ella, me tiré de cabeza, la cogí, pero me quedó el brazo abajo. Está uno caliente, no siente uno nada, sentí algo raro y traigo el dedo por acá. Y era cosa de ir a con el pura hueso. Tiene que ver con una jugada, con una atrapada en el béisbol. Entonces, por eso es mi pasión. Desde niño. Reconoció al empresario Alfredo Jarpelú, quien fue el patrocinador del edificio, y puntualizó que para el desarrollo de un país se necesita la participación del sector público, privado y social. Sumarme al homenaje que significó la ovación, el aplauso a Alfredo Jarpelú, que es sin duda el principal promotor del béisbol en México, en nuestro país. Muchas gracias, Alfredo, por tu apoyo. Eres un ejemplo porque no solo dedicas a la actividad empresarial, sino tienes dimensión dimensión social, dimensión cívica y además esta afición, este amor por el béisbol. Eres un ejemplo, repito, a seguir. Afortunadamente hay muchos empresarios en México con dimensión social y esto es muy importante. Necesitamos de la participación, de la colaboración de los empresarios. No podría el Estado sacar adelante al país sin el apoyo del sector privado y del sector social. Se tiene que contar con los tres motores para el desarrollo, el sector público, el sector privado y el sector social. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.